Sí, se está realizando el día de hoy el operativo de inscripción para el programa Hogar, denominado Garrafas Sociales, digamos, para todas las personas, todos los extractos sociales, digamos. Se está haciendo acá en la avenida Comandante Espora y Che Guevara, acá en la casa de la familia Chani, que prestó el lugar, digamos. Vinieron compañeros de la ciudad capital de San Salvador y Jujuy, para realizar el operativo, digamos. ¿Y solamente hoy se van a poder inscribir las personas? Por el día de hoy, sí. Desde las 9 de la mañana que comenzó el operativo hasta las 2 y media de la tarde. ¿Y cuál es la situación acá en Papablanca? ¿Hay muchas necesidades? Sí, muchísimas necesidades, muchísimas necesidades, porque pasa que aquí muchas personas no estaban inscritas al programa Hogar, pero accedían a comprar la garrafa social. Ahora en el marco que nos mandan desde Nación, nos pidieron que tienen que estar inscritos en el programa para poder recibir y comprar las garrafas sociales. Sí, esto lo gestionó el Frente Patriótico Social de Jujuy, con Convergencia Nacional y Popular, dentro del Frente de Todos, digamos, para que pueda venir el programa Hogar aquí al pueblo de Papablanca, y bueno, y a otras localidades de la provincia de Jujuy, ¿no? Estamos trabajando con la corriente peronista 13 de abril, digamos, así que estamos llevando este programa a todas las localidades de Jujuy, digamos, y no solamente eso, también te comento que nos autorizaron a hacer la inscripción para el tema de vacunación, digamos, para que se inscriban la gente en forma online, digamos, que nosotros manejamos eso, digamos, para inscribirlo para que estén en el listado, digamos, cuando se realizan las vacunaciones por las localidades, digamos, se están haciendo por algunas etapas en algunos hospitales habilitados por el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, digamos, pero bueno, se tienen que inscribir, sí o sí, las personas para estar en el listado y después ser llamados, ser notificados y llamados para que se presenten en la fecha de la vacunación, digamos. Gracias.